Y con tus labios rosados Yo me muero Por una prueba de placer Siempre que estoy a tu lado Lo que siento Nadie más lo podrá saber Vamos y sin censura Yo te hago todo a ti dulzura ¿Qué pasó? Vente yo solo cuéntate Y si tú quieres te ponía a buscar Es como tú lo mueves a pa-pampar Haciendo lo oscuro en la mañana Si alguien te pregunta no apasiona Solo amaneciste en mi cama Dale, besame Ven y atrápame Andrew, ¿estás en el shower? No, 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 no She would've had it Besame, ven y atrápame Que ahora adultos sabemos bien lo que vamos a hacer Good girl Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday dear John Luca Happy birthday to you Hello, my name is Gwen Andrica And we are the 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 Happy birthday John Luca Happy birthday John Luca Hagamos jueguitos que de chiquito no pude hacer Dale, besame Ven y atrápame Que ahora adultos sabemos bien lo que vamos a hacer Estás en mi zona Cosas que nunca decepcionan Pero es mejor bien arrechao Nos vamos pa'l hotel O pa' otro lado Que como dice Balvin Esta vaina no acaba Estás en mi zona Cosas que nunca decepcionan Pero es mejor bien arrechao Nos vamos pa'l hotel O pa' otro lado Y como quieras mami Yo estoy a tu lado Y con tus labios rosados Yo me muero Por una prueba de placer De placer Right now Siempre que estoy a tu lado Lo que siento Nadie más lo podrá saber Vamos y sin censura Yo te hago todo a ti dulce